México, México, quiero gritar fuerte que bonita nación México, México, verde, blanco y rojo pinta en mi corazón México, México, corro por tus playas y me besa tu sol México, México, ser tu ciudadano es privilegio de honor Aquí estoy, oh México, todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy, oh México, nunca por muy lejos ya me olvido de ti México, México, aquí la ascenta que en América está México, México, cuéntame tu historia que la quiero escuchar Como tú, no hay nada igual, llevo tu mensaje al otro lado del mar Como tú, oh México, héroe tan fuerte me he podido encontrar México querido, no hay amigo aquello sea tan nevote y tan fiel México del alma, por mi vida que no quiero, no te quiero perder México, México, M-E-A-C-O-X-I-C-I-O México, 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 toquen tus mayachis para fin y canción La, 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 la La, 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 la Viva! ¡M-E-A-C-I-C-I-C-I-C-I-C! ¡Gracias!